Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del último partido, previa pronóstico y predicción como siempre, del último partido de la fecha 23 que la cierra entre Estudiantes de La Plata y Aldo Sibi de Mar del Plata. En cuanto al último enfrentamiento de cada uno de estos equipos, el pinche rata viene de empatar a un gol con un penal que se inventó el árbitro frente a Independiente, 1-1 ahí en el Estadio Libertadores de América. O sea que viene de empatar y el equipo de Aldo Sibi viene de ganarla en condición de local a San Martín de San Juan, 2-0. Con respecto a las posiciones en el campeonato, el pinche rata Estudiantes de La Plata está décimo segundo con 35 y Aldo Sibi décimo noveno con 26 puntos, dentro de todo por haber ascendido recién bastante bien los del TT. Así que vamos a ver cómo se dan las acciones en este partido. Estudiantes de La Plata va a listar a Hilario Navarro, Leonardo Jara, Sebastián Domínguez, Jonathan Junque, Juan Manuel Sánchez Miños, Carlos Ausqui, Gastón Gil Romero, Israel Damonte, Luciano Acosta, Ezequiel Ceruti y Matías Rosso, los de Gabriel Milito. Aldo Sibi va a ir con el inoxidable Pablo Campodónico, Gastón Díaz, Guillermo Ortiz, Jonathan Galván, Matías Lecky, Ismael Quiles, Hernán Lamberti, Alejandro Capurro, Enrique Secafién, Roger Martínez y José San, TT Quirós, el técnico. El estadio único de la ciudad de La Plata, el árbitro va a ser Facundo Tello, hora 21 a 10 de inicio con respecto a los pronósticos, predicciones de este partido. Vemos un triunfo bastante claro en este partido por ser local y por lo que le va a costar al equipo de Mar del Plata jugar en esa cancha y contra un equipo que tiene muy buenos jugadores, si bien la parte técnica no es la adecuada, con los jugadores ya simplemente marca la diferencia, así que va a ser un 2 a 0 a favor del equipo pincha rata y que más posibilidades tiene de anotar en este partido es Ezequiel Ceruti. A la derecha te podés suscribir al canal, abajo nos visitás en la web, nos vemos en la próxima, enormes gracias, chau.